hola qué tal chicos yo soy Arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva review más en el canal un nuevo juego señores como siempre espero que les guste y ustedes lo ponen con su precio si 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 me like chicos este juego no requiere conexión a internet se juega en horizontal un juego que al parecer es cómodo de zombies señores y pinta estar bastante bueno claro que sí chicos es de zombies y vamos a proteger a lucy dónde está lucy ok oye tío yo voy a salir a destruir estos zombies coge el arma a tu lado y dispara perfecto vamos ahí está ahí está señores está como el juego que probamos hace un día atrás no así mismo esta modalidad lo de disparo y todo tienen por acá perfecto ahora por ese lado oh my god recargamos ya vale cuidado aquí muy bien en otro hicimos unos buenos objetos por ahí que ya sabemos que de esa manera lo ganamos un poquito más de recompensas está bastante bueno tocamos por aquí para continuar ya sabes ustedes que tienen que estar pendientes del canal chicos para que no se pierde las últimas novedades en videojuegos dice por aquí gracias por tu ayuda a cambio te daré una buena arma porque esa es mía vamos a ir a esta arma la hk mp5 más seleccionarla y por mil vamos a comprarlo perfecto vamos a equiparla ya está equipada siempre nos da las armas básicas no parece que sea completamente equipado quieres venir conmigo estamos buscando un artillero profesional misión principal dice aún quedan zombies por aquí deshace de ellos le damos a empezar aquí estamos señores para dar disparo a todos ustedes un indigente un zombie normal que puede atacar en un rango muy corto bueno y cuidado con este vale aguantar un poco más no sí señor aguantar un poquito más y nos hemos llevado esos ahí supremamente rápido chicos ahí está disparos a la cabeza le damos continuar no está nada mal me gusta la sensibilidad que tiene el juego me gusta los sonidos de los disparos y todo fíjense en esto señores la energía 1 energía cuánto tenemos por todos no a tenemos 10 vamos a darle por ahí y vamos a continuar vale ya sabemos que uno por el de cientos tenemos 10 pues entonces 10 oportunidades viene de seguro acá bien ahí tenemos ahí para disparar ahí y congelarlos no recargamos cuánto más vienen bueno viene algo especial también tenemos para disparar aquí fíjense para que explote vamos a esperarlo un poquito vienen aquí cerca ahí está muy bien y ya vamos a terminar contigo amigo vean esto chicos wow esto ya es otro level eh esto es otro level señores que está haciendo oh mira vamos a ver si luego no la encontramos ok vamos moviéndonos hacia allá pero yo quería dispararle a ella o sea esto queda para la siguiente si está bueno no está bueno porque la misioncita dice como enganchadora vale continuemos está bueno para poderle disparar a esa tipa señores es como una especie como de murciélago o algo así listo vamos a comprar una gran escopeta para cazar a esos zombies los bonus para estas misiones son muy buenos sobre todo cuando estamos libres seleccionando misión de recompensas listo requiere esto vamos a la tienda de armas vamos a darle por aquí 200 vamos a decirle que sí y la equipamos aunque a mí ustedes saben chicos que generalmente este tipo de armas con menos disparos no me gusta aunque hacen más daño pero casi no me gustan vamos a ver vale vale pues ahí está ahí está señores sabemos como siempre que menos balitas pero más daño pero bueno vamos a darle por aquí señores continuamos vamos a volver a la misión principal upale ahora vamos a equipar una mejor arma ah luego se equipa la que teníamos no ese arma con una especie como de AK más o menos no es la misma que teníamos lo que no tenemos es un no vale 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 nuevos son un poco más rápido chicos son un poquito más rápidos pero lo logramos también aniquilar ahí súper rápido vamos por aquí requiere lo siguiente subimos de nivel decimos que sí mire ya nos están poniendo a mejorar el arma chicos nos están poniendo a mejorar el arma los que estuvieron pendientes del anteriores vídeo durante los juegos que subimos se darán cuenta que era de la misma empresa no es en la misma modalidad chicos lanzaron dos perseguidos cargamos donde viene viene de por acá vale no parece que estamos a la derecha no pero viene por aquí cuanto más son ya nos faltan pocos alerta 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 dice listo estamos alerta lo que van a salir por aquí solamente no muy bien el tipo por un momento perdió la cabeza y lo volvió a aparecer ya no cuando pasaba sobre la pared la perdió pero llegaron de algún voz bien potente bueno misión principal creo que ya estamos por nuestra cuenta misión de recompensa juguemos la vamos a darle empezar esta misión de recompensa con la otra arma y vamos a dañar esto aquí o que sí vamos solamente esto sería bueno mejorarla muy bien chicos muy bien esta arma o sea esas armas son buenas porque hacen bastante daño pero lo más que tienen muy poquitas balas a veces sería bueno intentar mejorar eso básicamente la capacidad de las balas si la ignoras listo la ignoramos vamos a volver a traer la misión principal vale toca subirla de nivel vamos a mejorar lo que más se pueda porque tenemos buen buen dinero de momento aquí me alcanza si listo esto le hago mejorado y no tenemos más de momento de dinero disponible para poderlo mejorar vale así que vamos a ver ahora como nos va aquí con estos chicos a ver dónde viene ok bueno por favor por favor vale quiero hacer el headshot aquí Va a tirar una granadita Que no había tirado en todo el juego Vale, el multi kill Los dan 10 por lo menos Hay que ver que es lo que está dando más Creo que da más, si no estoy mal Disparas la cabeza 20, muerte, triple 10 No sé que es lo que da más de dinero chicos Porque teníamos esa y generalmente casi no las utilizo Las granadas Vamos entonces a la misión de recompensa nuevamente Equipamos el arma Vamos a ir alternando entre una y otra arma Para poder Poder jugar mejor Por donde viene Acá Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Recarga Que todavía falta No hemos utilizado hasta el momento Botiquines, no miren los que vienen por allá Ahí va para ustedes esto amiguitos Matamos que 4 Si señores, matamos 4 Para la siguiente vamos a Para la siguiente vamos a Vamos a utilizar nuevamente esos chicos Vamos a jugar otra misión de estas mismas Y vamos a utilizar la siguiente granadita que nos queda A ver si en esta ocasión podemos matar un poco más ¿Qué les parece? Nos queda una Viene uno por aquí Viene otro por acá A ver aquí Vale, me llevo 3 Quiero llevarme un poco más Vale, 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 vale Vale, no me lo esperaba ese Y alcanzamos a sacar una Una O sea, una opción Que era el que nadie podía tocarnos Alcanzamos a llevarnos ese objetivo Vale Bueno, vamos a jugar otra más Misión principal La última Equipamos el arma Subimos de nivel Ahí está mejoradita Y vamos a empezar Señores La última misión que vamos a jugar El jueguito está divertido Está bueno Porque también no requiere conexión Entonces está bastante interesante Se me hace que ya hace tiempo lo habíamos jugado Seguro lo sacaron con un nuevo nombre O alguna cosa Pero creo que esta empresa Ya lo había jugado, chicos Sí, porque tiene muchísima similitud A muchos otros que hemos traído Uy ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, ok Es que si no estoy mal También me pueden atacar por detrás No No, no Solamente a este lado Ok Ok Vale, suave Suave Vale Vamos a la mitad Creo que nos acerca Lo que será la última oleada Ahora sí vienen por acá Si no estoy mal No Siempre van a ser por acá Me quedé confundido Creo que salen por acá, chicos Otro Perfecto Y creo que este es el último Que nos queda Adiós, amiguito Bueno, señores Bastante bien Y con eso Vamos a dejar la review Del juego por aquí Como les decía Hace muy poco Creo que trajimos Otro juego Si no estoy mal De la misma empresa Chicos Así que ustedes atentos Para que estén siempre pendientes En el canal Juego bastante interesante Bastante bueno Sin conexión a internet Y con mucha historia Aquí en el ente Para poder jugarlo Y que lo sigamos disfrutando Hasta la próxima Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Chau 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 chau